¡Perdón! 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 ¡René! Cuatro, ¿qué haces aquí? ¡René! ¡Es la señora Melisa! ¡La señora Melisa! ¡No, pues ya sé que es ella! Mira, vete, y no has visto nada, por favor. Cuatrito, ¿qué está pasando? ¡Furgencio! ¡No, René! ¡No, Furgencio, mi marido, idiota! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡En el clóset! ¡Métete en el clóset! ¿Pero por qué siempre en el clóset? ¡Ven acá, Cuatrito! ¡Mira, Furgencio Luna, no! ¡Se le va una! ¡Ay, no! ¡Hola, Melisa! ¡Hola, mi marido! ¡Llegaste más temprano, tesorito! ¡Aquí hay un hombre en este cuarto! ¡Estoy seguro, eh! ¡No, mi amor! ¿Cómo dices una cosa así? ¡Por favor, no! ¡Es porque yo lo escuché afuera! ¡No, mi amor! ¡Es el eco, mi amor! ¡Es que esta habitación sabe que es tan grande que hay eco acá en mi vida! ¡Ah, sí, ah! ¡Sí, eco, eco! ¡Vamos a probar! ¿Sabes que a Furgencio Luna no se le va una? ¡Uno! 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 ¡Ves, mi vida! ¡Es el eco, mi tesoro! ¡Dos! ¡Dos, dos! ¡Ves, Cielito! ¡Es el eco, mi vida! ¡Tres por tres! ¡Nueve! ¡Nueve, ya! ¡Perviso! ¡Piso! ¡Un aplauso para nuestro hotel! ¡Un aplauso para ellos!